La importante victoria del otro día y con la vista de Albacete, que es un partido realmente feliz. Sí, a ver, lo primero, pues muy contento, ¿no? El partido creo que fue muy duro, ellos estuvieron a un gran nivel y nos exigieron muchísimo, pero bueno, creo que hay algo que nos ha definido durante años, que siempre hemos tenido fe y en los momentos malos no hemos perdido la esperanza nunca y el equipo, pues la verdad que sacó un coraje tremendo y una victoria importantísima, ¿no? A partir de ahí, pues el sábado tenemos el partido que tenemos del rival, me imagino que lo conocéis, un rival que tiene muchos argumentos y que está ahí arriba también por méritos, entonces con mucha ilusión para prepararlo bien lo mejor posible y llegar en las mejores condiciones. Aunque el gol a partido es un mundo, el llegar a un partido tan importante con el subidón del otro día, ¿no? Ganar de la forma que ganaste y lo nacido ganas importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo porque quizá no fue nuestro mejor partido, bueno, quizá no, seguro que no fue nuestro mejor partido y aún así tuvimos la capacidad de estar siempre en el partido, de pelear, de buscar nuestras oportunidades y creo que con la dinámica que viene el equipo vamos con toda la ilusión a por el abacete sabiendo que como cada partido y quizá este un poco más va a ser muy complicado, ¿no? Ellos tienen, repito, muchos argumentos y están ahí arriba también por algo, ¿no? Entonces, a prepararnos porque de conseguir una victoria sería un paso importantísimo. Deberíamos hablar en la inercia del equipo, ¿no? Prácticamente dos ocasiones, la última o dos minutos para adentro, prácticamente, o sea, está claro que estáis de que sí, ¿no? El otro día se vio con Melche. Sí, pero bueno, todo, todo hay que, creo que hay que tener, lo he dicho alguna vez aquí y luego lo voy a repetir y igual soy un poco pesado, hay que tener equilibrio, ¿no? Ahora las cosas van muy bien, pero no está el tema cerrado porque creo que tenemos que tener eso claro. El equipo anda bien, estamos en una dinámica buena, coincido contigo, pero hay que cerrar el tema. Estamos a escasas jornadas de terminar la liga y tenemos que continuar en la línea que nos ha traído hasta aquí sin desviarnos. Obviamente, ahora, pues, la gente está ilusionadísima y eso ni yo ni nadie se lo vamos a quitar, pero hay que ser conscientes de que en el fútbol, hasta que las cosas no están cerradas, hay que ser cautos, hay que ser humildes y lo que nos ha traído hasta aquí es estar unidos y tener calma tanto en la victoria como en la derrota. Oye, estuviste en el banquillo, tenías algún problema todavía, decía Arrasate que igual no estabas todavía al 100%, ¿no? No, a ver, las decisiones que tuvo el míster son las mejores siempre porque él quiere lo mejor para el equipo, entonces yo entrené la semana pasada, él creyó que no estaba para 90 minutos y Perea ya ha demostrado, además de una ocasión, que está capacitado para jugar en cualquier momento. Sí que es cierto que tuve la sensación de que el partido no tenía un control, que fue un partido un poco de duelos, de disputas, de ahora aquí, ahora allí. Bueno, ahí también está el mérito del Elche, ¿no? No todos los partidos se pueden tener bajo control, creo que ellos sinceramente hicieron un gran partido, con balones estuvieron bien, nos apretaban bien tras pérdida. Y el mérito que le doy al equipo es que aún así, en esos días que no estás tan acertado, consigues competir y consigues tener fe hasta el final y bueno, luego pues Robert hace un golazo, pero porque lo buscamos, porque insistimos, ¿no? Y eso creo que es un valor que no debemos perder. ¿Ese juego tiene algo que ver? Verlo tan cerca del objetivo, ¿no? Hombre, estamos con mucha ilusión, con mucho deseo, vamos a por todas, creo que lo que ha implantado el míster es un equipo valiente, que cuando además no hemos, cuando hemos querido estar un poco mejor colocados atrás y tal, no nos ha ido bien. Te quiero decir, la filosofía de ir, de presionar, de no tener miedo a atacar, de ser valientes, creo que nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Entonces, creo que es algo que nos identifica y que tenemos que seguir hasta el final.